Top Geek Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Top Geek. Hoy vamos a transmitir desde la cocina de Google y esperamos que les guste el programa. En Noticias vamos a platicar un poco acerca de Chrome y de la nueva campaña de cómo estamos integrando Chrome para todos los dispositivos y de cómo pueden sincronizar todos los datos entre todos los dispositivos usando Chrome. También vamos a platicar un poco acerca de cómo importar desde Gmail eventos a Google Calendar. Esta es una funcionalidad nueva que tienen tanto Google Calendar como Gmail. Y vamos a platicar un poco acerca de los nuevos canales de YouTube y de las funcionalidades nuevas que tiene. Están muy interesantes para la gente que le gusta subir videos a YouTube y cómo pueden atraer más audiencia a su canal de YouTube. Y vamos a platicar también, Alicia nos va a comentar un poco acerca de los Talking Issues y de cómo las tecnologías se están incorporando a dispositivos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. En la sección de trucos vamos a platicar miles de trucos tanto para usuarios normales como para desarrolladores sobre Chrome y todas las funcionalidades que tiene Chrome. Y por último vamos a platicar sobre las búsquedas de la semana y los videos más vistos. Bueno, hoy estamos transmitiendo desde la cocina de Google. Nos metimos hasta la cocina. Ali tiene hasta su manzana, su café y demás. Y bueno, en las noticias, en las noticias hoy tenemos una campaña, un video súper breve que se llama Chrome Now Everywhere, que básicamente aclara cómo nuestra plataforma ahora está en todos lados y cómo Chrome ahora está disponible prácticamente en todos los dispositivos. Sí, es algo que es una campaña. La verdad es que las últimas campañas de Chrome están bastante divertidas. Yo creo que transmiten una idea muy liberadora de que ya no estás amarrado a un dispositivo, ya no dependes de ninguna situación o estar en un lugar para tener acceso a tu información y estas campañas lo están reflejando, ¿no? Entonces vean, por favor, el video. Está bastante divertido. Y algo que yo quería mencionar sobre estos pitchos es que no solamente está disponible en todos los dispositivos como tu Chrome independiente uno del otro, sino que si tú estás loggeado con tu cuenta de Google, todas tus contraseñas se guardan, el historial de búsquedas, todas las páginas que has visitado, entonces puedes buscar algo y después irte a otro dispositivo y todo va a estar sincronizado, ¿no? Sí. Así es. Buen avance. Muy buen avance. Muy bueno. Ok, y en otra noticia importante tenemos Gmail. Gmail hizo un anuncio importante. La semana pasada, a partir de este momento, todos los attachments que reciban con este formato ICS podrán ser añadidos a su calendario de forma automática. Ya no tiene que hacer esa exportación e importación que luego era un poquito pesada. Les recomendamos que lo revisen. Es parte de las mejoras que Gmail está constantemente haciendo. Entonces, bastante interesante, sobre todo para mis usuarios en el mundo empresarial, ¿no? Y, bueno, por último, no sé ya, cuéntanos de YouTube. Sí, bueno, no sé si ya habían escuchado del concepto de YouTube One Channel, pero básicamente es el nuevo rediseño de los canales de YouTube para todos los usuarios y permite mucho más opciones de personalización. Por ejemplo, acomodar más gráficos y personalizar mejor tu canal, tu canal de YouTube. Y también, por ejemplo, poner un trailer en el canal para que cualquiera llegue, entre al canal y pueda ver un video rápido sobre lo que trate el canal antes de ponerle play a cualquier otro de los videos, ¿no? Y también se pueden organizar mucho más fácil los elementos de toda la pantalla, los playlists y demás, ¿no? Todo está diseñado, digamos, de forma tal que ustedes puedan pasar más tiempo en YouTube, se diviertan más tiempo en YouTube. Digamos que identifiquen esos canales que crea el contenido que ustedes atraen. Muchas veces llegan a un video que les encanta y les dicen 20 mensajes ahí de suscríbete, pero no sabes si realmente vale la pena el canal o no. Con esta nueva funcionalidad vas a tener una mucho mejor idea de qué se trata el canal, cuáles son los... No sé, ahora los generadores de contenido tienen el reto de hacer también un trailer que los haga más atractivos y, bueno, mientras más horas pasemos en YouTube, mejor, ¿no? Aprendiendo y no solo viendo gatitos. Exacto. Me divierte bastante, pero bueno. Y, bueno, Alice, quería comentarnos acerca del Toki. South by Southwest. Es una conferencia que pasa cada año que me da envidia de todos mis amigos de California todos los años. No puedo comentar cuántas historias en Facebook, en Twitter, etcétera, en Tumblr, que he visto de mis amigos que han comprado carros, pintarlos y manejar o desde aquí o desde San Francisco para llegar a Austin. Ah, pero, o sea, es toda la experiencia de llegar manejando. Ay, pero sí. Y además tengo que ver diario todos los conciertos más padres en el mundo a quienes están. Y lo bueno es que, a pesar de que tuvimos que quedar aquí y trabajar y tener mucha envidia, Google también participó. Y este año, no sé si han visto, pero esta semana nació un experimento que cambió al mundo. Sí, nos tiene un poco impactados. Pensamos que el año pasado había sido el anuncio, pero creo que lo que este año anunciamos fue definitivamente... A ver, pero cuéntanos porque no tienes intrigado. Bueno, todo el futuro de la tecnología ya no vuelve atrás. Damas y caballeros, esta semana dimos vida a una zapatilla. ¿Viste? Fue demasiado impactante. Sí, es que la tecnología ya no hay límites, ya no hay límites en la movilidad. Entonces, la verdad, no pude contenerme con mi envidia. Entonces, vi el Talking Shoe de California y tuve que llevar uno a México. El gran problema es que se queja mucho demasiado, entonces tiene que ser controlado con mis audífonos. Súper videojuego. Ok, ok. Nice. Ahora está gritando. Esto es una premiere mundial. Tenemos un nuevo dispositivo de Google en este momento. Vamos a ver. No para de gritarme, es malísimo. Todavía no está tan avanzado. Bueno. Sí. No, bueno, pero el tema es que tenemos nuestro propio Talking Shoe aquí en México, que me hablan en chilango. Y la verdad, es nueva frontera. El punto es cómo empujaríamos a las fronteras de incorporación de tecnología en la vida diaria. Ya el punto es el uso de tecnología para todo debe de ser y ya es parte de nuestras vidas. Y si lo piensas mucho, vas a empezar a ver cosas como tu taza de café. La taza que te dice. Te va a empezar a hablar. Claro. Y bueno. Pero la verdad, es un ejemplo de innovaciones adelante, ¿no? No, y hay, no sé, parte de lo que se anunció es, estamos rebasando ya la frontera entre lo que pensábamos, el dispositivo típico en el que ves y accedes a tu información y que ya tengas tu información en todos lados y que no tengas que estar volteando a ver una pantalla para que te llegue lo relevante, que te hable, que te esté dando instrucciones tu teléfono de cómo estás haciendo ejercicio o cosas por el estilo, ¿no? O no haciendo ejercicio. Creo que es una línea que se empieza a marcar muy claro de, antes tú comprabas un dispositivo para acceder a la tecnología y ahora es al revés. Ahora cualquier dispositivo ya va a tener la tecnología integrada y no vas a tener que pensar en comprar tecnología para hacer X cosas, sino que compras unos zapatos que te van a hablar y te van a decir que también estás jugando basquetbol. Sí. Y la verdad no es solamente para el usuario, yo creo que se trata muchísimo del concepto de la publicidad y es parte de un proyecto de hecho con un artista que se llama Art, Copy & Code, que es ya la publicidad del marketing no solamente requiere arte y copia, entonces los formatos de arte que llegan al consumidor, sino que también programación es muy importante como elemento de la experiencia interactiva entre marcas y personas. No, es algo que, digo, hace poco poniendo un post en Google+, que es súper emocionante este cambio que estamos viviendo, definitivamente cómo interactuábamos con los sistemas hace dos años, pues ya es completamente diferente a cómo vamos a estar interactuando con ellos en los siguientes dos. Yo creo que somos muy afortunados de estar viendo este gran salto en donde, bueno, trata de impulsar más, ¿no? Ya va a haber, no sé, que tengas un saco o chaqueta o chamarra o dependiendo de dónde estén para que entiendan, pero donde tengan todos los dispositivos integrados donde les diga la temperatura de tu cuerpo, qué temperatura debes estar haciendo ejercicio, cómo debes estar haciendo ejercicio con unos tenis. O sea, cobra relevancia en el contexto. Ya tú no tienes que estar haciendo ahí una acción en particular para que la información llegue a ti, sino en el contexto en el que estés te llegue la información. Y como pueden ver, todo lo que hemos estado platicando en las últimas semanas va mucho hacia allá. Google Now, Talking Shoe. Google Glass. Google Glass, ¿no? Entonces, bastantes buenas noticias, creo, en general, para la industria. Sí, esto es la dirección de 2013. A ver, 2014, ¿no? Sí, claro. Y para los trucos de la semana, como empezamos hablando de Chrome, queremos platicarles y darles los trucos que más utilizamos. Como se podrán imaginar, normalmente en nuestro día a día tenemos 15, 20, 70 tabs abiertos en Chrome. Y una de las cosas que más nos sirve, yo creo que de los mejores trucos que tiene Chrome es cuando cierras un tab por error. Simplemente das Control-Shift-T y se vuelve a abrir ese tab. La verdad es que me da poco de pena decirlo, pero me tardé como un año en descubrirlo. Yo no lo sabía. Esto está bueno. Sí, sí. Y me cambió, me cambió la vida. Ya sé, trabajando. Algo interesante de este Control-Shift es que no solamente abre el tab en la página donde estaba, sino que si estaban llenando, por ejemplo, una forma o algo así, se queda generalmente la información hasta donde ustedes habían. Así es. Una de las maravillas que tiene Chrome es que guarda mucho más información del contexto en el que estás trabajando. Tiene información, digamos, de lo que habías llenado hasta ese momento, en qué parte del artículo estabas leyendo, muchas, muchas cosas alrededor de eso. Entonces, imagínense, toda esa información que estamos guardando desde los tabs en su perfil está disponible para ustedes siempre y cuando hagan un sign-in en Chrome. Es decir, cuando ustedes se loguean en Chrome y asocian esa instancia de Chrome con su cuenta de Google, en ese momento se está guardando mucha más información que pueden después utilizarla en cualquier otro lado. Entonces, por ejemplo, yo acá en esta Chromebook, si de repente explota o le cae algo, le cae un rayo, simplemente agarro otra. Puedo abrir, puedo abrir sesión y no solo está, digamos, que la información para entrar a mi Gmail y ese tipo de cosas, sino puedo restablecer todos los tabs que tenía en ese momento. ¿Qué usamos típicamente? Cuando nos vamos a las casas, generalmente no nos llevamos las computadoras. Llegamos allá, hay otra computadora, abrimos y ahí podemos recuperar los tabs que tenemos y seguimos trabajando en lo que estemos haciendo. Tabs y bookmarks también, ¿no? Eso también es muy bueno. Sí, exactamente. El historial de, digamos, de navegación, los bookmarks, tus passwords salvados, sí, toda la información básicamente. Exactamente. Entonces, bastante bueno con Chrome para Android además y para iOS. Ustedes pueden recuperar desde el dispositivo móvil los tabs que tienen abiertos. Entonces, si de repente se van, salen de la oficina, van en el metro, pueden seguir leyendo lo que estaban leyendo. Es bastante bueno en donde estaban. Entonces, yo creo que es uno de los mejores tips. Hagan sign-in en Chrome. Y otra de las cosas que también nos llegan a comentar mucho es, bueno, ok, hago un sign-in en Chrome, pero yo no solo tengo mi cuenta personal, también tengo la cuenta de mi empresa o también tengo la cuenta de otra cosa que administro. Chrome, una de las cosas que te permite hacer que soy particularmente fan es tener múltiples profiles o perfiles múltiples en donde tú puedes crear varios usuarios que se estén sincronizando cada uno por separado en instancias separadas. Cada uno tiene sus cookies, cada uno tiene todo su historial. Y entonces, puedes estar cambiando fácilmente, ¿no? Entonces, tienes, estás, no sé, en el Chrome de trabajo y al mismo tiempo tienes tu, tu Google account personal, estás ahí en Google Plus y todo lo demás. Y de manera separada, no estás migrando, no estás haciendo switching accounts y esas cosas que lo hago chin, en que posteé y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también, vean mucho la parte de múltiples profiles. Entran a la opción de configuración. En configuraciones, ahí está crear un nuevo usuario. Y ahí pueden llegar a abrir un múltiples profiles. O sea, de la pantalla para que puedan distinguir fácilmente. Una hamburguesa, un gatito, un superhéroe, un ninja. Sí, todos somos fans de los, de los profiles múltiples. Y, bueno, dando un paso más adelante, una de las grandes recomendaciones que hacemos para todos nuestros amigos desarrolladores es siempre estar un paso adelante o hasta dos pasos adelante en Chrome. Como ustedes saben, Chrome viene del proyecto de open source Chromium, en donde nosotros hacemos todo el código de Chrome open source. Y siempre estamos, en todas las versiones, tenemos generalmente un canal estable, en donde todos sus usuarios deben de estar trabajando, o la mayoría de los usuarios. Tenemos un canal beta, que va un paso adelante. Y tenemos un canal que es el Canary, en donde ustedes pueden estar probando lo más reciente y prácticamente lo que en ese momento está desarrollando el equipo de Chrome. Entonces, les recomendamos bastante. Está disponible tanto para Mac como para Windows e inclusive en Chrome OS tenemos esos canales también para que ustedes vayan intentando. Claro que si trabajan en Canary, por favor tengan un poco de paciencia, porque es un poco inestable. Pero siempre pueden tener ahí, pues de primera mano, todo lo que se está habilitando. Si viene alguna nueva funcionalidad, si estamos probando algún nuevo tag de HTML5 o algo por el estilo, ahí lo pueden validar. Y siempre estén revisando que sus sitios sean compatibles y se vean perfectamente bien en las versiones que vienen de Chrome. Ahora, una de las cosas que también me gustan mucho y que es un poco no tan público, es poder acceder a Flags. Es decir, todas esas configuraciones medio obscuras, entras a Chrome dos puntos diagonal diagonal Flags, te advierte claramente que esos settings pueden morder. Tengan cuidado. Pero pueden ahí cambiar muchas cosas, pueden experimentar, habilitar experimentos como, no sé, utilizar una nueva versión del protocolo de Speedy Proxy o cosas por el estilo. Entonces está bastante, bastante interesante eso. Siempre es importante, ¿no? Como que estarle jugando. Bueno, a mí me encanta hasta que, claro, que truena la máquina. Entonces le tengo que regresar porque se acaba la memoria o cosas por el estilo. Pero se los recomendamos mucho. Y un setting dentro de Chrome Flags que está disponible en la versión beta para Android es el Data Compression. Este es uno de los, de las funcionalidades más esperadas que acabamos de hacer públicas en donde cuando ustedes tienen habilitada esta funcionalidad, esa página que ustedes manden llamar desde su celular va a viajar a través de los data centers de Google. nosotros vamos a hacer la compresión y la vamos a servir, en lugar de servirla en HTTP, la vamos a servir en el protocolo Speedy, que es mucho más rápido. Entonces, para todos aquellos que sufrimos normalmente con las velocidades de las conexiones de datos celular, pues la verdad es una diferencia enorme cuando estás utilizando este protocolo. Por favor, tengan en cuenta que todavía están pruebas, ¿no? Tengan un poco de paciencia si algo de repente no se ve muy bien. Pero bueno, ya se puede usar. Ya se puede usar y hacen y aprovechan, ¿no? la infraestructura de Google para servir sus páginas y de una manera mucho más rápida. Y bueno, por último, en mis casi no se nota que me emociona hablando de Chrome. Tenemos, hay una herramienta muy poderosa de Chrome que es Net Internals. Net Internals entran igual. Chrome, dos puntos, diagonal, diagonal, Net Internals. Es una herramienta para monitorear toda la red de la empresa o desde su casa. Entonces, en el momento en el que entran, empiezan a graficar toda la actividad de su red. Pueden monitorear el performance de sus DNS. Pueden hacer muchísimas cosas que normalmente las encuentran en herramientas muy caras en el mercado y que aquí lo tienen gratis, ¿no? Entonces, les recomendamos muchísimo también hacer uso de Net Internals, ver cómo se comportan sus páginas, cómo se comporta la red de su oficina o de su casa y pues está ya incluido en Chrome. Gratis, ¿no? Está buenísimo. Está bastante bueno. Y bueno, Jack, cuéntanos del Inspect Elements, por favor. Bueno, esta es una herramienta que yo utilizo muchísimo, que me encanta sobre todo cuando estoy desarrollando. Porque, bueno, es una de las herramientas que incluye para desarrolladores Chrome. La pueden encontrar dentro de las herramientas para desarrolladores en el menú. O pueden ponerle Control-Shift-I. Y automáticamente les va a aparecer en la parte de abajo el código fuente de la página. Pero no solo eso, sino que ustedes pueden navegar con el mouse dentro de la página. Digamos que está dividida a la mitad. Y arriba pueden navegar por la página y va a seleccionar la parte del código que están viendo en este momento, que está seleccionada, para poder hacer cambios, para resolver problemas de alguna propiedad, algún tag de HTML, etcétera. Incluso pueden ver qué tan rápido carga todos los recursos que utiliza la página al cargar. Y también tienen la consola ahí de JavaScript para poder hacer debugging de páginas en Chrome, ¿no? De manera muy sencilla. Entonces, esta función ya la utilizo mucho cuando estoy desarrollando un sitio nuevo. Y otra cosa interesante que, por cierto, Vázquez no está hoy y me enseñó, es que se puede conectar a un teléfono Android con el USB a través del SDK de Android. Cuando ustedes están desarrollando un sitio para móvil, pueden hacer el debugging desde el escritorio, ¿no? Entonces, ustedes están viendo en Chrome, en esta herramienta, digamos, el Chrome del móvil, ¿no? Para no tener que hacerlo manualmente desde el teléfono, ustedes desde la computadora pueden controlar cómo se ve el sitio desde el mobile. Buenísimo. Y una cosa que también, digo, hablamos muchas cosas de qué es lo que se puede hacer, pero pocas veces les decimos o les contamos de cuáles son esos casos de éxito y platicábamos con Erika de uno. Entonces, no sé, Eri, si nos puedas contar un poquito de qué ha sido este caso. Sí, bueno. Yo, desde la parte de usuario, uso mucho la Chrome Store para bajar extensiones y como shortcuts que al final son muy útiles. Entonces, tú entras ahí y puedes buscar diferentes aplicaciones. Yo, por ejemplo, tengo como un acceso directo a mi Gmail, a YouTube. También hay una aplicación que se llama Gmail offline. Entonces, por ejemplo, si están bajando, si están viajando, es muy sencillo porque cargan todo su correo. Entonces, mientras están en el avión pueden ir contestando correos y en el momento que entras en línea se mandan los correos. Entonces, digamos que estás ahorrando tiempo. Está muy bueno. También hay otras como Balsamic Mockups, donde tienes como dibujitos entretenidos que puedes usar y gráficos para presentaciones. También hay una que se llama Splant, que está muy padre. Lo único que hace es cuando bajas esta extensión, entra a tu Gmail y cada que borras spam, es como si estuvieras ahorrando energía. Entonces, la compañía que creó esta aplicación planta más árboles y crea nuevos jardines en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que son iniciativas muy padres y que también te dan mucha idea de la versatilidad que tiene Chrome y la posibilidad que tiene para desarrolladores de crear cosas muy padres y entretenidas para nosotros los usuarios. Buenísimo. Bueno, y esta semana las principales búsquedas en Argentina, Perú y Uruguay fue Jorge Mario Bergoglio, que es obviamente el nuevo papa argentino. Entonces, hace mucho sentido que en Argentina lo hayan buscado tanto. Claro. En Chile fue Bono Marzo 2013, que intenté investigar y aparentemente es un beneficio que va a dar el gobierno a ciertas familias, pero creo que está siendo un poco problemático por ahí. Entonces, ha salido mucho en las noticias y fue una de las principales búsquedas. En Colombia y México fue Douglas Adams, que es un escritor inglés que principalmente hizo obras de ciencia ficción y que esta semana, bueno, la semana pasada, perdón, tuvo un doodle en nuestro Google search. Sí, entonces, y estaba muy padre. Ojalá que lo hayan visto. Y bueno, en lo más visto en YouTube, tenemos que en Argentina es un video que se titula DS7 Gold, de una televisora, un canal que se llama Crosopio Piso. La verdad está muy raro, está en italiano, pero son como unos comentaristas que están viendo el partido de Barcelona contra el Milán. Y bueno, el Barcelona le ganó 4-0 y estaba muy enojado y se enoja muy chistoso. Entonces, fue el video más visto en Argentina. En Chile, Colombia y Perú, es un capítulo censurado del Chavo del 8. Aparentemente lo censuraron porque sale el Chavo pegándole a los personajes con un martillo, cosa que... Ahora lo tengo que buscar. Sí, creo que es típico de esa serie, pero bueno, es este capítulo. Y en México fue el Un Harlem Shake, que hizo Whatever Tomorrow muy a su estilo. Entonces, también está muy chistoso para que lo chequen. Queremos invitarlos también a ver los videos anteriores, suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en Google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes. Nos interesa escuchar su opinión. Queremos saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.